El Observatorio Sirio de Derechos Humanos aseguró que el número de muertos que dejaron el pasado lunes los enfrentamientos en la región de Guta Oriental, cerca de Damasco, fue el más alto en tres años. La ONU pidió un cese del fuego inmediato en la región. La violencia está fuera de control. Estas son violaciones extremas del derecho humanitario. La ONU hace un llamado a todas las partes a reducir la violencia en Siria. Estamos presenciando uno de los peores enfrentamientos de todo el conflicto, así como la destrucción de la infraestructura civil. La OMS recibió informes de ataques contra cinco hospitales en el este de Guta. Estamos trabajando para verificar estos informes y el número de víctimas. Por su parte, la oposición siria dijo que el bombardeo en Guta Oriental es un crimen de guerra. Todos los límites internacionales han sido cruzados por el régimen y seguimos sin una rendición de cuentas. Estamos comprometidos con una solución política, pero ahora está claro que el régimen no tiene interés en participar. Entre los esfuerzos diplomáticos, Francia aseguró que los bombardeos son una grave violación de la ley internacional del derecho humanitario. La violencia en el este de Guta hace parte de una escalada aún más amplia en la guerra siria. Por su parte, el presidente Bashar al-Assad pidió que se ponga fin a la rebelión en contra suya, respaldada por Moscú y Teherán.